El Partido Socialista ha presentado las tres mociones que llevará al próximo Pleno de la Diputación, el primero del nuevo curso político. La primera de ellas está relacionada con los centros comerciales abiertos. Los socialistas lamentan la incertidumbre del sector debido a que la Junta no haya ofertado las subvenciones y que además el presupuesto haya bajado para estos comercios. Instar a la Junta a que impulse acciones de apoyo a estos centros comerciales abiertos y también instar a la Junta a que convoque para el 2019 las subvenciones tanto de los centros comerciales abiertos como a los ayuntamientos. Por otra parte, la Diputación ha recordado que hay ayuntamientos con una situación económica compleja y por ello pedirán al Gobierno Central y a la Junta ayudas extraordinarias. En este momento los ayuntamientos siguen con estas dificultades. No son muchos, pero sí es verdad que los pocos ayuntamientos que están están en una situación muy difícil en la que fruto de estas deudas no pueden acudir a subvenciones. En muchos casos tienen retenida la aportación de los impuestos del Estado y de la Junta de Andalucía. Por último, el Partido Socialista solicitará a la Junta de Andalucía la retirada de la campaña sobre violencia de género.